Y hoy le vamos a dar la bienvenida al Gran Souvenir que se suma una vez más a nivel 1. La verdad es que es un placer tenerlo a Gerardo Mujica con todo lo que es Gran Souvenir y su línea en vestidos de quinceañera, fiestas, madrinas, novias dentro del programa. ¿Qué te vamos a mostrar hoy? Un poquito de lo que vos podés conseguir, pero acuérdense a todas las que estén así, cercanas a su momento especial, que van con el vestido de sus sueños, el que más quieran y en el Gran Souvenir lo confeccionan a medida. Lo encuentran en Belézar Fiel y Casero, donde además, dato para apuntar, tienen la peluquería unisex para que todos sus familiares, su gente más querida, esté muy bien atendida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.